oye profe como le ha ido usted en la pandemia que ha hecho que está haciendo por la vida me he tenido que dedicar a los productos artesanales así está haciendo productos artesanales está ahí trabajando con las manos no soy actor porno bienvenidos muchachos a un capítulo más de la capital de los simios si usted no entendió el chiste por favor si usted por favor no entendió el chiste escribanos a capital de los simios arroba gmail.com efectivamente como estado profe así que de actor porno está estoy de actor porno el problema es que me voy a morir virgen de película india de voleibol lo ha tratado mal la pandemia pero sabe que igual debo decir que estoy algo contento si porque acabo de recibir de nuestro amado y querido gobierno el bono de las 500 lucas más las 100 lucas del IFE ándale ah ya lo recibió si ando dulcito si o sea que ahora las chicas se derriten cuando me ven pasar que bien profe y usted las va a invertir cierto obviamente las voy a invertir pues en juegos de azar y mucasola me parece así se hace así se invierte el zapatillo Nike hay que reactivar el rubro va a ir a hacer fila para comprarse el zapatillo no claro me parece si está abierto el costanero el costanero está abierto si aunque igual eso va a diezmar a la economía nacional si usted cree si oiga profe diezmar palabra de la semana palabra de la semana pues a raíz de nuestro querido también amigo y bien amado y bendecido don pastor soto si pues más adelante vamos a estar nombrándolo y entrando en contexto en ese tema claro vamos a reaccionar bien a lo que dice nuestro amigo el pastor soto pero diezmar muchas muchas veces la gente lo lo ve como algo solamente religioso pero tiene varias excepciones del concepto de diezmar si pues porque eligió particularmente esta palabra durante esta semana porque primero el dentro de todas las excepciones que tiene puede estar la connotación religiosa que el pastor soto llama aquí con nuestro 10% tenemos que diezmar tenemos que entregarle la plata a dios porque diosito no no vive sin plata pero como le digo no hay spoilers si vamos a estar hablando de eso en nuestra otra sección pero también me acordé del origen de la palabra diezmar y el concepto que se utilizaba sobre todo en las tropas romanas en las tropas romanas si con las tropas romanas cuando las tropas romanas se portaban mal o retrocedían durante un combate porque estaba prohibido retroceder por ejemplo en bueno las tropas romanas conquistaron gran parte del mundo conocido por eso mismo porque ellos sabían que en caso de retroceder en alguna pelea los iban a diezmar y que significaría diezmar agarrar al azar a uno de cada diez hombres y matarlo así delante de toda la tropa y es la misma tropa la que tiene que encargarse de matarlos ándale entonces por ejemplo si una una tropa pierde el estandarte de combate son diezmados entonces muchas veces el comandante que lo que hacía en medio de la batalla cachaban que las tropas estaban retrocediendo agarraba el estandarte y se lo tiraba al enemigo y era como que hay que recuperar el estandarte y las tropas tenían que volver y en esa vuelta muchas veces terminaban inclinando la balance y ganando la batalla y ellos morían por el estandarte es que sabían que si no recuperaban el estandarte lo iban a diezmar y la muerte por cuando a ti te diezman a una tropa es horrible la muerte oiga pero el significado de la palabra en sí el significado de la palabra en sí según la RAE dice Dicho de una enfermedad, de una guerra, del hambre o de cualquier otra calamidad causar gran mortandad en un país o sea que fueron diezmados después dice sacar de uno, de diez, uno o sea claro, volvemos al diezmo de los diez hombres, claro y el pagar el diezmo a la iglesia que también viene del 10% que es uno de diez castigar a uno de cada diez cuando son muchos los delincuentes o cuando son desconocidos entre muchos claro cuando hay una muchedumbre que eso ya no se destila pero sí funcionaba mucho que cuando había una muchedumbre que estaba, una turba ah ok cuando estaban haciendo alguna fechoría, algún delito agarraban al azar a personas y a esas las castigaban en nombre de todos oye interesante ah sí entonces ah pero deja contarte como morían los soldados ah ya pues, termine los soldados eran puestos de rodillas y se les enterraba un cuchillo por la espalda por la nuca por la parte de la nuca, hacia adentro ah yo tenía un juego donde un personaje le hacían eso ya debe ser era un templario ya debe ser un castigo debe ser castigado claro pero el concepto de diez mar era que lo asesinaban así a los soldados y se sortean por piedritas el que le tocaba la piedrita color, cagaba oye profe mire un dato curioso usted sabe que esa palabra existe en todo el mundo menos en un país no, ¿en cuál? en Bolivia porque no tiene mar ni siquiera diez badumbas ahí usted le pone el el badumbas el efecto badumbas buena 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 pobre bolita así que esa es la palabra de la semana para todos aquí que no hay aquí ah esta sí ándate cabrito eso esta sí discoteca esta sí discoteca eso vos profe oiga para todos aquellos que nos están escuchando y pueden ahí ya ahora saber que no solamente cuando uno dice diez mares tiene que ver con el tema del día de la iglesia darle tu platita al tatita a Dios exactamente pero quien no odias más es Rolandino PTV nunca éjale porque tiene la nueva forma de ver televisión más de siete mil canales en vivo de Latinoamérica y el mundo incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más contenido BOD más once mil películas y ochocientas series servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple y iPhone smartphone, tablet, PC, Xbox y PS4 soliciten su demostración gratis de tres horas y si mencionan a capital de los simios tendrán un descuento al contratar el servicio para más información o consultas comuníquense directamente al whatsapp de Rolandino al más cinco seis nueve setenta y ocho sesenta y nueve cero ocho doce más cinco seis nueve setenta y ocho sesenta y nueve cero ocho doce Rolandino IPTV la nueva forma de ver televisión es caliente grande Roland oiga Roland había quedado de rajarse con unas cuentitas para sortearla y ya tendremos pronto o no tendremos noticias pronto o no si mira la verdad yo no había hablado con él pero ese ya es problema mío ah ya porque yo tengo que ir a ver cuando hacemos concurso lo que pasa es que él va a debutar o a estrenar su página en Instagram bien entonces el concurso viene relacionado con eso la próxima semana lo tenemos excelente oiga lo que se viene también en nuestra sección tan querida ya que se llama la vuelta al mundo la vuelta a la vuelta al mundo exacto cuando decía eso me acuerdo así como el avión hasta tú claro se le cayó el carnet oye para esto si caía el carnet brígido para esta semana tenemos a nuestros amigos chavistas ya donde el gobierno ajá en una cosa pero ya insólita para que veis que son buenos estos locos no si esto como decía el coco legrán si son primos hermanos del padre de Estado pueden ser estos buenos porque Venezuela aumenta salario mínimo en casi un 300% imagínense vos profe y acá 300% que haríamos nosotros imagínate si el sueldo mínimo acá está en 320 serían 900 lucas un salario mínimo puta que son lindos los venezolanos puta no si la cagan yo quiero un gobierno como ese yo no yo no bien lejito si oiga pero tengo la noticia acá y el 300% no alcanza ni para comprar un kilo de carne ¿qué será la letra chica? estamos hablando de carne molida estamos hablando de filete ¿carnemolida de qué? estamos hablando de todo acaso si oiga los chau chau se perdieron todos si ya no guían perritos que es terrible que es terrible o sea que te aumenten el sueldo en un 300% y no te alcanza para comprar un kilo de pan ponganos en contexto ojo que es el sueldo mental o sea un kilo de carne si pues ponganos en contexto profe el gobierno de Venezuela estoy leyendo lo que dice BioBioChina por si acaso dice el gobierno de Venezuela anunció este sábado un aumento del salario mínimo de casi 300% que sin embargo no alcanza para un kilo de carne en medio de la galopante hiperinflación el faro que ilumina en Latinoamérica pues profe claro pues si pues entra en vigencia un incremento del salario mínimo ah déjame hablarlo como venezolano entra en vigencia un incremento del salario mínimo a 7 millones de bolívares equivalente a 2,5 dólares con unos 1.700 pesos 7 millones de bolívares informó el ministro del trabajo Eduardo Piñate bueno será pariente de lo bueno es que hay actos que me parece que no compran con Ford pues si se limpian con billetes sale más barato ante una concentración de seguidores del chavismo en acto con motivo del primero de mayo el salario que aumentó 288,8% respecto al vigente de 1,8 millones se complementa con un bono de alimentación de 3 millones de bolívares para llegar a un ingreso mínimo de 10 millones de bolívares ¿cómo se venía ganando 10 palos profe? ufff felipo claro pero que lo voy a hacer por un papel el monto siendo insuficiente insuficiente para recuperar con ello el poder adquisitivo de los venezolanos que sufren la peor crisis de la historia moderna de su país los 10 millones se quedan cortos para comprar un kilo de carne de 3,75 dólares unos 2.600 pesos chilenos en una economía dolarizada que transita su cuarto año de hiperinflación y octavo en recesión un cartón de 30 huevos por ejemplo vale 11 millones de bolívares o sea ni siquiera te alcanza para un huevo al día el sueldo mensual lo mismo que un kilo de queso por encima del ingreso mínimo estos precios pueden aumentar en los supermercados de las zonas acomodadas de Caracas donde habrá zonas acomodadas no sé ¿qué significarán zonas acomodadas allá? no sé es porque alguien tenga un cartón más que los otros si hay algún amigo veneca escuchándonos algún amigo venezolano por favor escríbanos a capitaldelosimis arroba de gmail.com y díganos ¿cómo es que se vive en Venezuela? o sea por algo se vinieron para acá obviamente no obvio pero claro ¿cómo se vive? lo que pasa es que a mí me cuesta creer un poco en que todavía por ejemplo haya bueno no sé hayan empresas yankees como tal o de de delivery o retail porque yo todas esas cosas ya las han expropiado todas o se fueron si lamentablemente no queda nada bueno si ni siquiera tienen petróleo son el país que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo pero se les fue el know-how que se les denomina las maquinarias estaba leyendo por ahí bien que Venezuela era uno de los países ricos también en minerales no en cobre sino que plata, oro cosas así si uno era riquísimo me acuerdo que el año 70 era la envidia de toda Latinoamérica todos querían irse a Venezuela si porque de verdad en Venezuela era como la panacea así todo todo bonito todo bacán hasta que llegó el socialismo revolucionario hasta que llegó el socialismo a destruirlo subimos en 1998 con el caracazo no, el caracazo fue antes pero en el 98 cuando Hugo Chávez llega al propio el poder pero ahí empezó ahí parte Venezuela despertó claro y miren a lo que despertó exacto ojos chiquillos se nos vienen elecciones ay 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 y hubo una constituyente allá también el mismo camino que acá exactamente el mismo camino que acá pero la diferencia es que nosotros en teoría en teoría lo digo claro podemos ver lo que pasó ahí para no volver a cometer esos errores no si profe nosotros estamos a medio camino ya la Pamela Gil está como puntiando encuestas presidenciales yo creo que lo mejor que tenemos que hacer es sacar pasaporte por si acaso y mira esta aerolínea ahora están ofreciendo vuelos flexibles si entonces podéis comprar un vuelo barato ahora como hay poca demanda y tenerlo flexible ahí para el próximo año digo yo claro oiga pero sigue la noticia sigue la noticia si estos precios pueden aumentar los supermercados en la zona acomodada claro como estamos diciendo de Caracas donde los precios se reflejan ahora en dólares la moneda de facto manejada no solo por comerciantes formales sino por los callejeros no es la mejor noticia para un primero de mayo dijo a la AFP el economista César Aristimuño si bien es cierto que genera un pequeño eliciente para muchos venezolanos al final lo vamos a ver es una mayor alza de precios lamentablemente mientras no generemos una política industrial social económica de crecimiento será muy difícil que a través del salario vayamos a dar poder de compra a los venezolanos añadió no hay forma de perseguir la inflación en una economía hiperinflacionaria a través de un aumento del sueldo y el salario el gobierno de Nicolás Maduro golpeado por sanciones internacionales lideradas por Estados Unidos que lo desconoce y promueve su salida había dejado de anunciar los aumentos de salario con bombos como en la era de su predecesor Hugo Chávez de hecho el último aumento no fue siquiera publicado en la Gaceta Oficial o sea hasta ellos están avergonzados que cache oiga yo no entiendo que aliacente pueda haber en esa hueá que te comenten no sé cuánto era al final eran como 2.500 pesos chilenos en total sí voy a terminar ganando 2.600 pesos chilenos que aliacente para la gente pueda haber en esa hueá la verdad no como tenés tanta hiperinflación o sea un poco más de plata te va a significar que comprar un par más de huevos o sea como viví o sea que de verdad no sé no sé cómo lo hacen para vivir lo que pasa es que como decía en la nota ahí el país está dolarizado y es un dólar negro es un dólar como el que se está ya ocupando en Argentina por ejemplo el problema es que de dónde sacáis dólares en el mercado negro y por eso cómo los pagáis o sea igual estés sin plata independiente de que tú puedas por ejemplo optar a comprar algún dólar en el mercado negro que obviamente va a tener un valor mucho más alto si tú no tienes plata para comprarlo de esos costos al final no te va a servir de mucho tener un par de dólares bueno un par de dólares un par de dólares cuando en verdad Venezuela un país que podría ser rico próspero y no vengan a decir que el intervencionismo yanqui porque si de verdad fuera eso si de verdad el intervencionismo yanqui entonces que ningún país que sea socialista porque si saben que los van a hacer cagar en tres tiempos entonces pa' qué oiga profe tengo aquí una crónica de una muerte anunciada de varias cosas que podrían pasar en el país pero no sé si leerla ahora o después cuando demos las noticias de Chile al día por ejemplo vamos el tiro nomás vamos el tiro con esa te crees si dale nomás no mejor sabe que prefiero después dejémoslo en suspenso si dejémoslo después pero chuta que lata lamentablemente todo esto para los venekas esto era un país súper rico pero la verdad que fue el país donde quemaron saquearon destruyeron todo durante el caracaso después vino la constituyente entonces como decía el profe ojo ojo que a nosotros también se nos puede venir la noche y que mira ustedes pueden pensar de que estamos ultra mal así que hay mucha desigualdad y bla 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 en el país y si existe pero el socialismo nunca te va a solucionar esas cosas ojo no pues profe si el socialismo obviamente quiere igualar para abajo los venezolanos son todos iguales todos iguales de pobres son todos iguales de pobres el éxodo de venezolanos de hecho ¿cuántos millones se calcula que han salido más de 5? más de 5 millones de una población de 19 me parece mire la otra vez veía en una entrevista una creo que era ministro de Chávez o algo así entonces creo que el ministro le decía a Chávez en su tiempo que iban a hacer con el problema de la economía porque estaban viendo que la cuestión se veía mal se venía negro entonces Chávez creo que le contestó y él decía en ese tiempo él ya está obviamente retirado está viviendo en Estados Unidos las mierdas del capitalismo y él decía que nada el pobre había que mantener a los pobres porque el pobre es el que le da el voto y el pobre es el que le da el poder y si al pobre se le mantenía con esperanza siempre el pobre siempre iba a estar votando por el socialismo es que ahora sí ahora sí que sí esta vez sí que sí el pobre siempre va a estar votando por la esperanza de por el que podamos hacer por él nunca el pobre va a esperar a tener alguna orientación o una ayuda para que él pueda empezar a hacer cosas sino que siempre la esperanza y creo que eso también obviamente influyó en todo este proceso que está viviendo Venezuela y que ya yo creo que no tiene vuelta porque en Venezuela está más intervenido no, en Venezuela lo único que podría solucionar es que aplicar reformas a través de un golpe de estado solamente no, yo creo que ya sea reforma ultra socialista o reforma ultra capitalista yo creo que ya está tanto tan digamos saturado porque está tan tan bien intervenido porque aparte de esto Venezuela le ve plata a muchos países también sobre todo a China y a Rusia y eso no pierden interés no van a perder su plata y cagando no, y tienen el petróleo entonces ahí tienen su garantía por eso en cualquier momento pueden tomarse el petróleo la empresa ya sea China o la empresa rusa y fuiste bueno más encima te hay que quedar sin pan ni pedazo claro ay, pobre Peneco chico pero bueno pasemos a otra cosa que sea un poco más entretenida mejor así que tenga más ánimo que pueda dar más espíritu como nuestra sección usted lo dice o lo digo yo lo digo yo esta vez ya, dígalo pero como tan weón lo dijo del alma profe del alma como tanto oiga vamos a empezar con una noticia esta sí que weón que salió hace poquito en las últimas noticias y dice la historia de la prófuga que fue recapturada por pedir bonos de emergencia del estado pero como tan weón como tan weón mire 12 años estuvo en la clandestinidad Janet Martínez dijo dice dice Janet Martínez quería dejar atrás los errores del pasado y comenzar una nueva vida al lado de los suyos pero las veces del pasado se vuelve ineludible aunque pase el tiempo y el deseo de redención sea genuino la mañana de este jueves camino al trabajo Janet fue recapturada por la pedida tras 12 años de ser prófuga ¿iba la pega? o sea ¿ya se había enderezado la mina? no o sea digamos que o cuál era la pega de ella porque iba a trabajar en la feria estaba trabajando en la feria estaba trabajando en la feria obviamente ella no podía tomar ningún empleo formal porque iban a aparecer sus datos y todo lo demás ah claro papel de antecedentes chuta no estoy prófuga mire claro ella decía que vivía con los papás y que estaba trabajando en la feria con ellos pero decía también que tarde o temprano sabía que esto le iba a pasar la cuenta y que a lo mejor iba a volver a la cárcel claro esa era cuestión de tiempo ah entonces lo hizo me dice mire estaba cansada de la clandestinidad ah el comisario cuenta eso que supuestamente sí pero pero a ver el tema fundamental acá es que después de después que te pillaron decía eso claro o sea ¿sabes qué? voy a pedir el bono para que me para que me arrete y me vea la empresa de nuevo no es porque necesito el bono no es porque quiero la plata es porque me quiero el peso porque estoy chato en la clandestinidad es que el gobierno está dando un bono ah y yo quiero un bono el ministerio público acusa a Janet de haber cometido al menos 9 delitos como secuestros express entre el 2007 y 2008 junto a su pareja de entonces el comisario cuenta que abordaban a sus víctimas en los malls del sector oriente y las obligaban a girar dinero en cajero automático o hacer compras en tiendas comerciales Janet ingresó a la cárcel con un mes de embarazo en prisión preventiva dio a luz a un varón su tercer hijo chucha ya tenía 3 che mi madre alcanzó a estar con el niño cerca de un año hasta que decidió escaparse por el techo de la sección de maternidad del penal junto con otras dos internas el bebé fue entregado a sus abuelos mantentos ah o sea que dejó al cabrón chico tirado mamá del año chucha la mamita del año el cabrón chico madre y una sola dice y justamente tuvo que tocar a mí el comisario dice que la mujer pasó 5 años viviendo afuera de la puerta central como si fuese una persona de situación de calle cada cierto tiempo agrega se reunía con algunos amigos parientes para conseguir un poco de dinero en otras ocasiones se dedicaba a mirar desde lejos como crecía su hijo nacido en la cárcel ay que bien lo miraba con desdén voy a llorar voy a llorar chucha se me lengua la traba otra vez me está fallando el 5G profe me falta la tercera dosis ahora si buena sorpresa si oiga pero se ha dado cuenta que con noticias así y con párrafos así de repente cuando se ponen en contexto o se ponen parte solamente de la noticia en redes sociales la gente cae en estas cuestiones dice no que pena que penita oye si era tan buena ella solo quería ver a su hijo claro y las penitas malas son el diablo y que la van a encarcelar si ya estaba trabajando ella no le hacía daño a nadie ahora entonces porque no caen en la lógica que la tipa podría haber cumplido su condena por sus mismos hijos por el mismo hijo que tenía adentro por salir como una persona libre sin ningún problema y para haberle dado no sé una vida mejor a los chicos claro en vez de estarse escapando sino digamos tampoco que las cárceles acá son unas weas de digamos de primer mundo y que le restrinjan las libertades y adentro van a pasar las vacaciones en algunos casos sí yo creo que la mayoría bueno mire para terminar la noticia acá sigo y dice con los años la mujer empezó a ganar más confianza y poco a poco dejó la clandestinidad comenzó a vender frutas y verduras en dos ferias de la florida junto a sus padres e intentó en un par de ocasiones renovar su carnet e inscribir a su hija sin embargo apenas los funcionarios le pedían más documentación para acreditar su identidad o la de la niña o ida del lugar ¿cómo no tendría que ir a la niña chica? sí pues si tiene tres supongo que se refiere a la niña que nació en oh ya con estas son cuatro la verdad que me perdí la cuenta ah no es que dice un poco más arriba si dice el detective dice que la mujer para evitar dar pista de su paradero prefirió dar a luz en la casa de unos familiares y declinó inscribir a su hija recién nacida en el registro civil ah ya chuta conoce una nueva pareja volvió a querer embarazar ¿eh? pero ¿cómo quedan embarazados? ¿por qué no se cuidan? no, no, no es que la haya pedido ¿qué más la haya pedido? si ya tenís tres no podís salir a la calle prácticamente y tenís otra guapa ay, ay puta los consultores entregan condones no sé pastillas te puedes ligar la trompa bueno que si hubiese ido a un hospital público también fuiste buena le ponen la cadena a la pata si le hubieran atrapado el tiro entonces no se podía dice solo la pandemia permitió que Janet volviera a figurar en el sistema el comisario asegura que la mujer se inscribió en el registro social de hogares para postular a los bonos de emergencia pero ¿cómo tan? confiada en su buena fuerte perdón en su buena suerte dio como domicilio la dirección de la casa de sus padres en Puente Alto este fue el único error en 12 años de fuga sin saber la detuvimos el mismo día que su hija NN estaba de cumpleaños chucha un regalito a la mamá le llegaron un pastel gigante y salió un pedido sorpresa claro claro se veía tranquila cuando la detuvimos habló con sus familiares y les dijo pasen a buscar la torta e igual háganle su cumpleaños y díganle que fui al médico para que sepa por qué no estoy con ella en su fiesta viste que son malditos los ratis deberían haber tomado el día si ella no se iba a arrancar porque ella ya se había fugado por 12 años y en su corazón ella sabía que eso podía pasar en cualquier momento pero como tan por un puto bono de 500 lucas por un puto bono no pues ni siquiera porque ella no no figuraba en 500 lucas era palife para 500 lucas lo hubiese echado el trajito un rato y sacándole sin lucas si mira que es pastel o no se o vende más fruta vende más no se o ahora esta aburrida de verdad loco porque de verdad como tango hay que ser muy bueno bueno ella decía que esta aburrida de la clandestinidad es que en todo caso profe si igual no puede hacer por ejemplo muchos trámites o no puede figurar en muchas cosas yo creo que a la larga igual aburre por mucho que este libre igual esta presa entre comillas dentro de una sociedad que no la acepta legalmente si pero cuántos años le habrán dado porque no sale aquí cuántos años le dieron no que yo creo que bueno es que la fuga también es un agravante no se si el tiempo de fuga también se suma al agravante es decir estos 12 años que no la han pillado y también es harto bueno los PDI pero que ya pasar 12 años para una mina que ya está no se siempre digamos dándose vueltas en el mismo círculo si que a lo mejor no tenían personal no estaban preocupados de su recaptura sino que fue yo creo que simplemente fue como se prendió una ampollita que así como tío 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 una tensión así como oye esta mano no está en fuga si acaba de dar la dirección de sus padres que está viviendo ahí vamos a buscarla vamos y se encontraron oye esta la llané llané de buscar ah ya voy al tiro o echar ropa en el bolso oye pero anda pásale igual le ha comprado la torta a la cara chica claro de esas de sliders de sliders dile que fue al doctor claro oiga nosotros nos burlamos profe igual de ese pek pero por mala para que aprenda para que aprenda por mala si estaba comiendo el bolsillo a los papás claro no y aparte que ya te vi fuga o sea y los crímenes que cometió fueron cositas lindas yo recuerdo de esas seguidillas de crímenes de estos que tomaban a viejitos eran por lo general viejitos que lo obligaban a sacar plata y a punta cuchilla estos secuestros exprés eran bien brígidos no si eran bien brígidos no se merece obviamente cumplir la condena ahí tienen un claro ejemplo de que el crimen no paga claro y no paga la sin lucas ni el IFE tampoco si usted está arrancando los pacos no sea hueón de inscribirse como de inscribir como tan hueón oiga profe pero lo tenemos esta sección por partida doble uy si tenemos tenemos como tan hueón por dos exactamente oiga don Stechon pero y si dejamos el como tan hueón por dos para la vuelta de la pausa mejor porque estamos como en la hora ya ya pues dejémoslo para la vuelta de la pausa y lo mezclamos ahí con chile al día exactamente y ya volvemos con más de capital de los simios la capital de los simios quédate en casa con Rolandino y PTV la nueva forma de ver televisión más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo incluidos todos los canales premium de cine deportes adultos y más contenido veo de más 11.000 películas y 800 series servicio multiplataforma para Smart TV TV Box Apple TV y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox y PS4 solicita tu demostración gratis de 3 horas y si mencionas al programa capital de los simios tendrás un descuento al contratarlo para más información o consultas visita la página oficial de Facebook www.facebook.com Rolandino y PTV o comunícate directo por WhatsApp al más 569 78690812 más 569 78690812 Rolandino y PTV la nueva forma de ver televisión estamos de vuelta una vez más con su programa favorito denominado la capital de los simios con el profe oh yeah y con Station profe que tiene más caña que zapatillas flightes oye en tu caso está buena esa sí más caña que zapatillas flightes sí no lo había pensado bien oye profe y así con caña y todo cuéntale a nuestro público dónde nos puede encontrar uy nos pueden encontrar todos los días lunes tempranito en la mañana por Spotify ahí salimos al aire para que usted nos pueda escuchar durante toda la semana también el día martes estamos en YouTube porque en YouTube está todo en mano eso así que salimos ahí en YouTube el día martes el día lunes a las 10 de la noche como corresponde por .fm.cl usted nos puede escuchar ahí en directo no en vivo pero sí en directo exactamente si usted nos quiere escribir contactar amarnos odiarnos putiarnos como lo hace nuestro gran y querido amigo el señor ¿cómo se llama? ya diga lo diga si usted ya tiene un fetiche con él ¿cómo se llama este güey? Luis Soto ¿ah? Fernando no, Luis Soto bueno, él no sé ni cómo se llama pero debe ser su nombre ya le mandamos un saludo al desgraciado que siempre nos manda harto ánimo ahí ¿cierto? palabras de buena crianza palabras de buena crianza para que sigamos con nuestro con nuestra labor nos pueden escribir a capitaldelosimios arroba gmail.com o a través de la web de la radio .fm.cl también nos pueden encontrar ahí excelente subimos la noticia de la personaje del cual vamos a hablar en este momento también está en Facebook así que nos pueden encontrar ahí y también en Instagram y eso nomás esas son las redes buena profe oiga nos había quedado una cosita pendiente de la sección anterior dígalo usted dígalo usted ¿cómo tan güeyón? pero este sí que es güeyón para que andamos con cosas este es más güeyón que la mina porque por último la otra mina necesitaba plata para otras cosas pero este sí no, es que este necesita plata porque tatita Dios le manda hacer esas cosas yo creo que este güeyón tiene problemas psicológicos de verdad este güeyón está cagado es como medio esquizo sí bueno yo creo que es más esquizo la gente que lo sigue en todo caso y que le hace caso estamos hablando del mítico Pactor Soto uff ese Pactor podríamos oye el Pactor Soto da para hablar un programa completo sí pues da para hablar un programa completo ese fue el que agarró una bandera LGTBI más XYZ tal asterisco y la pizón la voz hay frente y yo estamos igual hay que tener cojones en estos tiempos el frente de uno sexual y decirle perdón pero me voy a calentar los pies con el paño de la vergüenza así le llamaba hay que tener cojones así cada uno sí pero está cagado sí está cagado la cabeza se le ocurrió sacar un lindo y hermoso video el cual podríamos pasar a escuchar ya pues profe con esta alucinante acotaciones que va a decir ojo que su sabiduría es infinita porque Dios así lo quiso porque Dios también es hombre porque está iluminado por la luz divina claro fue iluminado la luz divina te acuerdas la luz divina la luz divina no si era buena ve que estamos cagados como país profe sí porque el hueón que mató al peyuco ahora está de senador en el congreso no está de diputado de diputado sí teníamos una ministra de cultura que se ponía un ojal en cámara en la película fuga claro la polina de rutia no y entre los dos le hacían bullying encima a otras personas porque fuera de control recuerda que él era el Axel Schumacher y ella era la Sarita Millafes sí pues y también trataban remar mal a los poblerinos pero no debíamos del tema estamos hablando del vítico pastor Soto sí vamos entonces con el video hoy jueves 29 de abril año 2021 vemos que muchos chilenos están preocupados por el 10% de este tercer retiro que acaba de estar hablando del tercer retiro sí pues y es obvio que una parte del pueblo cristiano angélico también va a retirar su 10% pero quiero recordarle hoy día lo siguiente Dios no tolera que su pueblo le robe no tolera que su pueblo le robe ya en unos verdaderos delincuentes rateros ¿con qué razón? como el chavo todo cristiano que retire su 10% tiene que ah profe volvemos a la palabra de la semana pero este sería el 10 del 10 en el libro de Malaquías capítulo 3 versículo 10 dice así en el nombre poderoso trae todos los tiempos a la folía y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si no saliré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones y sobre abundes por eso es muy importante si usted recibe por ejemplo un millón de pesos 100 lucuitas para la iglesia si usted tiene 30% se hace el medio sueldo chuchito hoy muy carraja Juan este en el fondo que dice Chile la nación que necesita ser gobernada por Dios agroecopación nacional de redes de pastores redes pastoral evangélicas estará representando todas esas si vos que ese es el problema si este es como pastor de pastores quedar sin trabajo quedar pobre caer en casa si cuando viene la maldición se ve en la familia por no donarlele a Diosito concha la lora enfermos contagiados por COVID-19 por ejemplo o sea te vaya con un hiel la inserilina si no dias no no te vaya que terrible ahora hacer ese llamado por el angelico que no se convierta en un morrateo ladrones porque de lo contrario van a sofrir las consecuencias Dios quiere bendecir en abundancia su amigo el pastor Jerez Soto un abrazo y más encima el gol remata diciendo su amigo oye que cari raja chiste se cuenta solo ooooy rofe pero yo lo voy a decir con todas las ganas pero como tan weón este viejo pero sabes que como tan weón la gente que lo sigue si para que estamos con cosas sabe que el mensaje que da es para la gente susceptible para la gente que de verdad le provoca miedo las palabras de este pastor evangélico porque hay mucha gente que está muy sumida y metida en la religión así y cuando oye un pastor ya yo he tenido digamos casos conocidos de que por ejemplo ha habido gente que se asusta con esta hueá se asusta con estas palabras digamos que venga de un pastor serio formado por la biblia por Dios y toda la cuestión que le diga que si no días más se ha convertido en un ratero le van a llegar a las penas en el infierno es que es el punto o sea Diosito necesita tu plata si pues pero ojo pero ya si analizamos en todo donde sale la biblia por lo menos tanto en Levítico como en Deuteronomio hablan del del tributo que se les debe pagar a los hijos de Leví pero pero no no lo hace como que tiene que ser exactamente el 10% de todos tus bienes incluso antes se cobraba el 20 imagínese entonces si es bastante cruel más en el tiempo que se está viendo claro uno puede entender que los pastores como ya no están haciendo cultos ya no están recibiendo la plata que reciben antes pero como que se pega claro como que es una vida imagínate ahora vais a recibir el bono de las 500 lucas también vais a tener que dar las 50 lucas y si recibí el IFE de ese lucas también tenés que darle el día de la iglesia estás loco porque si no estaréis robándole y ojo no solamente robando le estáis robando odiosito si hasta que tú sacas tu 10% claro nada si no te vienen las peles vaya a perder la casa tu matrimonio si por las peleas te vaya a contagiar del bicho lo dijo te vaya a contagiar del bicho si no donáis tu 10% todo el mundo escuche a donar en masa ya sabemos cuál es la cura el bicharraco vaya y done su 10% si está todo solucionado ¿por qué te lo dijo a los chinos eso? tendría que haber partido de ahí más de un año con la maldita con la maldita bandera claro demos el 10% a la iglesia y con esto nos vamos a llenar de bendiciones y claro y las bendiciones van a correr por nuestro cuerpo por supuesto ahora todos los que han muerto de covid ya saben por qué se murieron no dieron su 10% no porque no dieron su 10% porque fueron malos exacto por malos por malos para que aprendan para que aprendan oh profe no sé si reír o llorar con las palabras de verdad pero de verdad si yo digo que como tan weón pero como tan weón la gente que lo sigue si porque usted no lo siga no no siga weones mira con escuchando a nosotros ya es mucho ya es suficiente si y nosotros nos pedimos plata nos pedimos plata así que claro puta madre no pero esto es demasiado o sea yo creo que el gallo si tiene algún desorden psicológico pero esto ya raya para la locura es que de verdad porque ojo yo sé que a este loco le va a llegar plata igual si no si claro si le va a llegar si no va a faltar el guapo con 10 personas que le den su 10% ya se saca un milloncito de sueldo así de la nada y este es un pastor grande entonces que te estés preocupando tanto de la plata mira yo me acuerdo que un día ha habido con un amigo fuimos a a buscar una silla que el loco había comprado y la cuestión es que vamos escuchando en andamos en un taxi y el taxista tenía la radio armonía y sabes que durante la media hora que duró el trayecto entre que hicimos toda la cuestión el pastor lo único que hablaba era de que había que ir a donar esa plata a la iglesia y daba las miles de justificaciones para que tú donaras esa plata y más encima es como que te embaucan te dicen si usted dona mil Diosito le va a responder con 10 mil pero si usted dona 100 mil Diosito le va a dar 10 mil un millón 100 millones entonces usted tiene que donar harto para que Dios lo gratifique como corresponde y hablaban oiga profe esa radio era donde tenía el mítico digamos esa tipa que estaba pidiendo plata es que se colocaban yo me acuerdo que varía el móvil había un móvil de radio armonía había uno en San Pablo con el Stuno vamos con el hermano no sé cuánto que está en el metro la salida del metro la reja vamos con el hermano que está en el metro salida ellos iniciaron campañas para poder captar plata que no tenían claro entonces cuando alguien donaba mucha plata interrumpía la transmisión y ganan en directo en serio en serio y tenían un como un eslogan muy castiguit que era así como un paso más guerrero de 10 eh profe si nos estábamos cagando nosotros aquí deberíamos poner una radio agrílica ganaríamos cualquier plata un canal de youtube donde pidamos el 10% claro y le hacemos la competencia en Pastor Soto exactamente pero como ganó no profe bueno si hay gente que cree en el comunismo como nada gente que crea que creen que Florcita Motuda es un buen diputado exacto yo escuché gente defendiendo a Florcita Motuda hay mucha gente profe no si hay de todo lamentablemente hay de todo en la viña del señor como diría el Pastor Soto pero pero bueno oiga y vamos ahora con si vamos con la sección más amada por toda Latinoamérica Unida exactamente chile al día chile al día con el chile al día excelente cada día mejor cada día sale mejor exactamente después la vamos a hacer en versión tecno no sería malo ¿cierto? podríamos ir ideando así digamos modificaciones a la canción al jingle tecno cumbia tango si me la imaginé me la imaginé incluso con música norteña de veras ¿cómo sería con esa música rusa? oh quedaría buena ¿cierto? chile al día chile al día chile al día con el profe estamos cada día más loco si estamos cagados estamos más cagados que el Pastor Soto los que están cagados también son los que se pidieron al cabrón chile con Longa V cachate esa historia oiga esto es serio si la verdad es que esto es serio ponga por favor un poquito en contexto la noticia porque bueno más que nada vamos a analizar el perfil de los imputados del asesinato del niño Longa V hace poquito tiempo mataron a un niño de 12 años en Longa V entonces en un primer momento yo no se sabía quién era hasta que encontraron a los imputados que ya están confesos y se sabe que son claro ¿no sabés por qué lo mataron? no la verdad que no sé lo mataron porque estos locos estaban haciendo canchis canchis ahí en un campito y el cabrón chico los vio todos se los podía acusar y por eso se los pitearon ¿en serio? ¿y por eso? para que vean que hay enfermos como el pastor Soto pero hay otros que ya están más que cagados de la cabeza pero qué mierda pasa en este mundo profe la verdad bueno el perfil lo habla una amiga de ellos bueno no sé qué tan amiga debe hacer la verdad dice desde el anonimato una amiga de los imputados por el crimen contra el menor de 12 años ocurrido en la comuna de Longa V contó cómo vivían y su comportamiento con sus vecinos estuvieron arrendando cerca de mi casa un tiempo tuvieron un dilema con el dueño y el dueño los echó después se fueron a vivir a un terreno en una casa rodante también tuvieron dilema y se fueron a vivir al terreno del abuelo reveló ¿qué mierda? dice dilema ¿cómo decir recorcho? claro es como es que señorita ellos tenían un dilema claro de repente trabajaban o si no se andaban consiguiendo cosas llegaron en la noche y me dijeron que habían tenido problemas con el abuelo el menor me dijo que tenía droga y que necesitaba venderla para comprar algo para comer yo le dije no yo no conozco a nadie añadió claro siguió señalando detalles de los presuntos agresores y dijo que los conocí en la plaza Longa V no se veían malos no sabía que tenían antecedentes empezamos a tener una amistad y después empezaron a llegar a la casa pero no tenían respeto por la casa se creían de la casa hacían lo que querían en esta casa no tenían respeto por mi abuela que es la dueña de casa ¿cuántas veces dijo la palabra casa en esa frase? quería ratificarlo para ambos sujetos el juzgado de garantía de Longa V determinó la ampliación de la detención hasta el martes 4 de mayo de acuerdo a una publicación de la cuarta lo anterior con el objetivo de contar con los resultados de las diligencias solicitadas que entre otras conclusiones permitirá conocer la muerte la causa de muerte del menor bajo este panorama hay que mencionar que Chilicio Noticias publicó a uno de los denios cuenta con antecedentes penales por un delito del año 2009 también se pidió a otra persona porque es la pareja la pareja fue la que se pitearon al cabrón chico los dos pero el hombre tenía antecedentes del año 2009 también por homicidio así que así que tenemos a estas personas acá que pobrecita y a la sociedad los llevó a hacer así oiga pero igual yo entiendo que en el contexto del niño él había salido a pasear los perros o algo así sí y ahí es cuando los pilla fornicando ahí en el campito entonces estos locos se enojan y se lo pitean mira que tonteras que de verdad como sociedad no tenemos o sea yo creo que como sociedad ya no tenemos remedio profe yo creo que deberíamos agarrar un cohete a ir a nuestro planeta o como la película Prometheus no sé si la vio Prometheus es la de Alien cierto es la de la saga de Alien de Alien es donde sale un loco vestido de blanco así que al principio de la película como que le tiraron un cuchillo no profe que usted vio está viendo la película de Angélica no o como otra que le voy a poner como ejemplo el día que la tierra se detuvo ahí sí creo que debería venir un hueón así advertirnos o si no piteárselo a todos piteárselo a todos no venía porque la verdad que como sociedad ya estamos pasando al límite mira película que no nombré pero si hay un vídeo en el youtube de la capital de Orsimio que usted puede ver ahí que dice películas en las cuales los gringos nos salvan de catástrofes naturales y bueno partimos con el primer capítulo explicando por qué los gringos siempre nos salvan en las películas y tenemos desastres naturales e invasiones terrestres así que ya tenemos dos capítulos para que los vayas a revisar son un poco antiguos el vídeo la calidad de audio es como las pelotas se escucha como el forro pero no importa porque está está ahí la intención es lo que vale ya claro o el de los días está viendo esos vídeos antiguos y me llega nada de pregüenza el del Cristo de Mayo por ejemplo que fue el primer vídeo que hice el del Cristo de Mayo fue el primer vídeo que hice una voz ya oiga profe pero usted se está desviando muchas veces de los temas está afectando el copete van a tener que dejarlo un rato sí pero tengo que saber dónde dejarlo no sé usted siempre lo va a dejar claro ahí tengo que dejarlo claro volviendo al tema del asesinato entiendo que también ya entregaron el cuerpo del niño no sé cuándo serán los funerales la verdad no me he interiorizado mucho en la noticia pero sí como le digo algo está pasando con la sociedad obviamente con la sociedad chilena ya tenemos muchos problemas y cómo prever este tipo de cosas cómo prever que este tipo de gente si bien por ejemplo hay gente de la calle gente digamos cómo decirlo no 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 en el contexto del vagabundo no sé indigente si se piensa indigente que hay que ayudar que a lo mejor hay que darle oportunidades y cosas así también uno tiene que tener ojo en el tema de las intenciones que tienen es que es el punto o sea se supone que uno no puede volver a juzgar a alguien si ya se le juzgó por algo o sea si esta persona en el 2009 cometió un homicidio y ya pagó aunque sea poco pero pagó en teoría no se le podría no se le debería seguir juzgando por eso pero ya hay antecedentes claro ya hay antecedentes no sé esa profesión que le pasa o le ha pasado alguna vez que de repente es como un poco reticente ayudar a la gente no desconocida pero sí bueno sí desconocida igual y también en situación de calle indigente de ayudarlos no digamos con una ayuda simple sino que más digamos personalizada es que le voy a poner un ejemplo mire le voy a poner un ejemplo yo conozco cerca de mi casa a una persona que vive cerca de la línea bueno de hecho vive en la línea del tren cerca de la casa que yo vivo se hizo una casucha ahí y es un loquito joven la verdad que no se ve digamos que tenga mayores problemas como para trabajar o algo así pero él siempre anda pidiendo cosas siempre anda tratando de que la gente que vive por el sector donde está mi casa la aporte ya sea con no sé paquete de arroz con agua con cualquier cosa entonces de repente la intención de ayudar está porque obviamente no sé para mí me pasa que no no me gustaría estar en esa situación no me gustaría estar en situación de calle y me gustaría que si estuviera en esa situación alguien me pudiera ayudar pero también está dentro de esa intención el miedo el miedo a ayudar qué pasa si yo ayudo más de la cuenta qué pasa si a lo mejor sobrepaso el límite y esa persona sobrepasa la confianza ¿entiendes? porque yo por ejemplo lo he ayudado algunas veces lo he ayudado no sé con algún paquete de comida dándole agua dándole a otras cosas pero qué pasa si dentro de esa ayuda la confianza de él sobrepasa el límite y ya a mí me genera una molestia o bien la confianza mía sobrepasa mi límite sin saber que esta persona a lo mejor tiene otras intenciones o tiene otros antecedentes claro es como ya le podemos checar comida cosas así pero no vamos a ir a carreter con él es que claro yo creo que en este caso porque por eso le digo sobrepasa digamos digamos esos tipos de líneas ¿entiendes? porque en el principio de la noticia decía la amiga que ellas lo empezaron a ayudar y después lo empezaron a integrar a su casa y ya cuando lo integraron en su casa obviamente pasaron cualquier límite de confianza claro entonces ahí es donde está yo creo que hay un límite que rompe el deseo claro algo no que nada más que toda la seriedad que esté hecho y él hablando sexonal artesanales artesanías artesanías artesanales ahí se entiende del chiste ya no hablo nada más serio ya no oiga lo que no es serio si es la última encuesta que salió sobre los presidenciales con gran sorpresa no la encuesta nada serio también fue un universo bastante pequeño y con más de un 12% de margen de error cuando una encuesta seria va a tener más de un 12% de margen de error un 12% que puede ser para arriba y abajo pero bueno la única persona que tiene una que sacó más aprobación que desaprobación fue la abuela la única la única porque todos los demás sacaron si bien un alto porcentaje de aprobación pero también un alto porcentaje de desaprobación entonces supuestamente la abuela es la que estaba mejor perfilada dentro de los presidenciables a pesar de que técnicamente empataba con la bien en un 40% oiga y usted cree que vaya repuntando hasta el momento de que lleguen las presidenciales y nos dé una sorpresa no de hecho yo creo que ni siquiera le va a ganar a Jadwe en la primaria oiga vio que Jadwe dijo que iba a ser el Nueva Allenda ¿no? hay que se pegar un tiro el güey ojalá siga su ejemplo porque es bueno para el frasco claro las dos cosas no podéis escoger esas palabras sabiendo que fuiste uno de los peores presidentes de la historia del país no te podéis comparar con eso bueno es el único comunista que estamos bueno y él ha sido uno de los peores alcaldes también que en el país así que no Jadwe no se puede ser peor señora yo soy un pésimo alcalde exacto oiga usted tiene los porcentajes de la encuesta esta la famosa o no a ver déjame buscarlos por acá mientras tanto profe yo le voy a leer la crónica de la muerte anunciada que le tenía que le anunció en el primer bloque y mire yo creo que este audio deberían todos escucharlo y guardarlo en una cápsula por si se cumplen estos vaticinios por decirlo así mire nos vamos nos trasladamos a cuando se elige presidente en diciembre en noviembre en noviembre nos vamos a noviembre y Pamela Giles asume o sea sale electa como presidente de Chile luego asume como presidente y manda un proyecto de ley para el octavo y último retiro de la AFP ojo pónganle oreja esto pónganle oreja cabrón después Pamela Giles manda un proyecto de ley para nacionalizar los fondos restantes de la AFP porque a solo gente rica le queda plata ojo que proyecto que ya está enviado por el senador Navarro exacto luego ya en su andar como presidente de Chile Pamela manda un proyecto de ley para eliminar las AFP y crea un sistema de reparto 100% popular y solidario ya y luego en 20 años más tenemos un titular de Economist que dice Chile entre los países del mundo con las pensiones más miserables luego de haber sido hace 20 años uno de los países con la mejor y ojo ojo que eso puede ocurrir y en esos mismos digamos 20 años luego de muchos gobiernos socialistas o comunistas ya que estemos casi igual que Venezuela dice que los empresarios y el imperialismo de Estados Unidos han acabado con nuestro país ah la clásica excusa siempre pasa lo mismo claro nunca es culpa de ellos no siempre es algo de afuera entonces mire yo lo estoy diciendo ahora antes de estas elecciones por si se cumple todo este vaticinio mira tengo acá los porcentajes voy a dar primero la evaluación negativa y después la positiva para que se compare y el ranking va a ir de mayor a menor o vamos de menor a mayor así como quiera vamos a ir de atrás para adelante Sebastián Piñera nuestro querido amigo Sebastián Piñera menos 70 y más 11 no lo quiere ni su mamá Guillermo Delier menos 62 y más 12 cachapó hasta Guillermo Delier tiene más apoyo que Piñera eso sí que es mucho Gabriel el amarillo Boric menos 55 más 15 Álvaro Lizante menos 48 más 15 José Antonio Kast menos 59 más 17 Ignacio Veroni menos 58 más 17 Javier Macaya menos 52 más 17 ¿y quién es él? Faud Chawan que es un senador menos 48 más 18 Felipe K menos 51 más 20 Paula Narváez menos 39 más 20 Jorge Charp menos 47 más 22 Daniel Jadwe perdón epidemia menos 49 más 24 Geraldo Muñoz menos 37 24 Jimena Rincón menos 40 25 Yanna Proboste este otro menos 40 más 27 más 26 Evelyn Mateil menos 43 más 27 Lagordis nuestra ancha comisionada menos 40 más 28 Mario Desbordes tiene un menos 38 más 29 Sebastián Sitchel menos 39 más 32 Enrique París menos 36 más 34 Iskia Sitches menos 30 más 49 Pamela Giles menos 28 más 54 Oye, profe, cachó que la Iskia tuvo la guaguita, ¿no? Sí, tuvo una guaguita Sí, primera vez que la veo en un hospital ¿verdad? Esto, obviamente, no dice nada es simplemente una muestra que se da porque Pamela Giles también ha tenido mayor figuración pública Pero, profe, esta es como una encuesta de popularidad, más que nada No es como por quién votaría para presidente Es una evaluación positiva o negativa que uno tiene de las personas Y dice, independiente de tu postura política de la siguiente lista de personas ¿Usted la consideraría favorable o desfavorable? ¿O no? Nada Claro Entonces, ahí la gente está matando ¿Y por qué la abuela tendrá tanto... Eso, veamos el fenómeno de la abuela Primero, se maneja bien en redes sociales Ataca a un público objetivo que es un público más infantil Es un público que, no sé Son todos cabros chicos Por eso yo las trata como los nititos Sí Es gente que está en estado de carencia que necesita la plata del retiro Y ella es como la líder, en este caso la portavoz del tema del retiro A pesar de que, acuérdate, que el segundo retiro le copió un proyecto a Sichel, me parece que fue ¿O a Briones? A Sichel, parece que le copió actualmente el proyecto Y después ya, elegantemente dice No importa si está copiado o no Lo que importa es que está presentado Claro Así como, con ese nivel de decencia Ahora ella, todo lo que está tratando de hacer porque yo lo he visto en las mismas redes sociales es que está tratando de que todo este apoyo que la gente le está teniendo se voltee para la candidatura de Pablo Maltés que es su esposo que según la última encuesta salió que Orrego tenía un 24% la Catalina Parot tiene un 20% y Maltés un 17% Ah, repotando Dentro de los posibles candidatos pero porque se ha hecho famoso esta última semana y la elección es la próxima semana entonces que no les quepa duda que esta semana va a estar la abuela dándole como bombo en fiesta a que voten por su marido y ver que llegue a segunda vuelta porque en las elecciones de gobernadores hay segunda vuelta, es como las presidenciales todo se indicaba que iba a ser entre Orrego y la Catalina Parot pero puede que Pablo Maltés se meta al final sería una gran derrota para la derecha que Pablo Maltés pase a la Catalina Parot y vaya a una segunda vuelta con Orrego sería una derrota brutal ahora Pamela Giles cuando ojalá que no cuando el presidente Piñera dijo ya, ahí tiene su hueá te acordás que salió a decir así como si, yo soy respetuoso de las instituciones y voy a firmar el decreto pero fue así como metanse a su hueá en la raja y la Pamela Giles sale a decir al tiro el gobierno se ha acabado en este momento el gobierno está destruido y yo he visto a mucha gente que dice este es el momento a no bajar los brazos porque el gobierno está destruido y hay que pegarle en el piso oye, pero ¿se da cuenta del perfil de la gente que sigue a la Pamela? sí a la abuela son puros pelos duros, la verdad sí la verdad es que es verdad, profe porque mire la vieja se ha bajado en algún porcentaje su sueldo como para ayudar a la gente ha presentado proyectos para que el gobierno dentro de las restricciones que nos opone a nosotros para trabajar, para salir nos pueda ayudar ninguno la vieja se limita a que nosotros saquemos nuestra plata y nos gastemos nuestra plata y se ve como un acto heroico y se ve y claro y la dejan como que es un acto heroico va encima la enaltecen por esa verdad en verdad llega a ser brutal llega a ser brutal lamentablemente pero mira va a decantar muy rápido lo que pasa con Pamela Giles porque ya se peleó con casi todos los del frontal trató mal a la Beatriz Sánchez Beatriz Sánchez la comparó con Donald Trump por loco si dijo que era un error haberla del partido humanista haberla llevado porque en el fondo ella se apoderó del partido se apoderó de todos los proyectos colectivos que tenían por una cuestión muy personalista y que era la nueva Donald Trump y ella fue y dijo no voten por ella como constituyente nietitos míos demuestren todo su poder y no que ninguno vote por Beatriz Sánchez o sea se declaró la guerra y la loca respondió al tiro de mala así como picota ahora esta loca ya está asegurada tiene el chancho asegurado por generaciones si esta loca es Cafarena Pamela Giles si tiene parientes en el ejército como el general Izurieta Izurieta Cafarena esta loca está asegurada si esta loca que de pueblo no tiene nada las pelotas siempre fue como la niñita mimada consentida que quiso estudiar periodismo para sacarse el gustito bueno si conoció a un guerrillero y como que se tiró a enamorar pero como que la pescaban no la pescaban era como muy extraño si la verdad que la historia de ella es bastante extraña inventó historias de que la acosaban en un informe especial y el mismo Pablo le dijo no esta buena la echamos por penca si si me acuerdo no tiene nada de ciencia aquí nadie la acosó no la echamos por penca y de hecho duró mucho porque era protegida imagínate esa es la la persona que quiere ser presidente y la persona que sigue mucha gente pero como digo yo creo que va a ir decantando cuando se note bien cuando le toque llegar a un debate se la van a comer viva porque más encima su ojalá sabe que me gustaría verla en un debate porque va a ser porque la vieja es ofensiva entonces yo creo que a lo mejor se desespera en un debate no es cuerda bueno la vieja nunca ha sido cuerda en mucho sentido pero en un debate obviamente que se sacaría un poco más la careta creo yo no mira si van a estar entretenidas estas elecciones para que estamos con cosas porque cada candidato cada huevón postulándose como diría Coco Legrán estos huevos están caros para la silla eléctrica si quieren un sillón presidencial entonces exactamente oiga profe estamos un poquito pasados que tal si vamos a una pausita ya pues ya volvemos con más Capital de los Simios la capital de los Simios Don Station Don Alberto este es usted Don Alberto me he encantado de tomar otra vez Carnet ese sigue a la con lejos si profe oiga mítica canción y mítico comercial también el comercial más visto de que año fue este 89, 90 89, 90 parece que fue si pero en verdad fue el yo no estaba chico pero todos aquellos que tengan más de 30 años se tienen que acordar de este comercial yo creo que también la gente lo reconoce por la canción obviamente por el cantante porque la canción también es muy oreja si muchos años estuvo esta canción recuerdo yo no como éxito en la radio pero si cuando sonaba te acordabas y al tiro al tiro del copete claro claro son de esas cosas que uno al tiro las asimila oiga los publicistas en este tiempo la verdad que me saco el sombrero con ellos eran buenos publicistas hacían tal comercial de Se Camino a No Hablar el de Firestone claro el de Firestone que es buenísimo ese comercial pero este este era apelaba mucho al sentimentalismo era muy potente parte de la historia con el padre con el hijo enojándose así peleando tirándose una hoja así peleando más y se va el cabro que está ahí si usted le lee los labios en el comercial si usted ve el comercial y le lee los labios al hijo el viejo le saca a la madre y el cabro lo manda a la chucha le dice anda a la chucha ¿verdad? fíjese bien en el comercial y trate de leer los labios del viejo y trate de leer los labios del cabrio va a mover bien el lip sync sí, el lip sync miren, está buena está buena ese ratito entonces pasa el pasatiempo se nota que pasa tiempo y el caballero está de cumpleaños claro entonces está toda la familia reunida y están todas así como mirándose nerviosos pero falta uno claro falta el hijo todavía está la familia incompleta claro pero se sabe cuando tú veis el comercial tú veis que la gente sabe que está ahora están todos nerviosos esperando la reacción del viejo y aparece el cabro con la torta y es como un momento más épico sí, pues es un motivo y se reencuentra así como terminan de pelear y se abrazan bueno, no sé si se abrazan porque el loco va con la torta sí, pues si se abrazan le pasa la torta a otra persona parece una mamá no sé qué onda oiga, pero viéndolo después de muchos años revisando nuevamente el comercial revisando nuevamente la canción es como bien inconsecuente ya o sea, no la canción en sí sino que el video y el contexto porque claro es una familia se ve como una familia de clase media de esos tiempos clase media acomodada como decía claro que todos están reunidos en un cumpleaños digamos todos bien vestidos todos más o menos elegantes con su joya claro, con su joya lo están tomando ahí en el cartón sí, o un cartoneo y se ve ordinario la caja de verdad se parece un planilla o un ¿cómo se llama este? ¿eh? o un vino clásico que dice el vino de uva ¿cuál era? se me olvidó la marca pero claro estaba el planilla y el oye, si le falta solamente la cola y se pueden hacer jotes claro la nar cola o la tomicula claro y tomando vino blanco y el tinto que estaba ahí pero sabes que el vino blanco se ve raro el ejercicio cae son los vinos estos en ese tiempo ¿ah? bueno, eran todos de 14 ¿eh? de 14 grados para arriba eran otros tiempos en la fabricación de vino acuérdate que Miguel Torres llega a Chile en el año 81 ¿eh? y el primero que trae estos bidones de acero inoxidable el resto se mantenía se fabricaba el vino a la antigua y se mezclaban no se le echaban los sulfitos se molía la la uva a pata pelada a pata pelada nomás con hongo ah ya queda rica entonces la calidad del vino que salía en Chile era bien julera ¿sí? sí Miguel Torres como digo es el que lo profesionaliza y estas viñas después adquieren el concepto de vinos más premium de hecho ahora el vino que uno toma ahora el vino más julero es bueno comparado con lo que se tomaba antes es más pura grapa entonces mire este comercial salió en el año 90 ya y con el eslogan la calidad va por dentro claro que si tú veis la caja toda torrente todo caso bueno de eso he tratado la calidad del vino o sea el vino bueno está dentro de la caja no te preocupes de la caja claro abajo el subtítulo decía échale un poquito de bebida claro al vino blanco es el clodepir que échale un suco o un cubito de hielo hay que ser más suavizado oiga pero después hubo una no sé si llamarlo remix o una segunda versión de este comercial ¿ya? no tengo la fecha acá de cuando se hizo este comercial pero obviamente se hizo posterior muy muy posteriormente al primero y salía el señor Manuel Rodríguez junto a Iván Zamorano mira ese tiene que haber sido del 93 o 94 sí porque estaba en Sevilla me parece claro él estaba jugando ya en el Real Madrid ya en el Real Madrid sí estaba jugando ya en el Real Madrid Zamorano es que sí bueno Manuel Rodríguez Araneda era el primer fue el primer técnico profesional de Iván Zamorano en Cogresal exactamente cuando él estaba en Cogresal Manuel Rodríguez Araneda fue un lateral izquierdo de la selección chilena del Mundial del 62 él murió a los 79 años por ahí por el 26 de diciembre del 2018 pero en ese tiempo el comercial estaba vivo sí sí estaba vivo obviamente oiga pero el comercial es bien también emotivo emotivo también lacrimógeno claro yo me acuerdo que mi mamá lloraba con el comercial de Claudeville que bueno sí lloraba oiga creo que a don Manuel le decían el Macedonia pobre sí ¿por qué? que era pura pera el viejo en serio era como así como papiche uy vos ahora las peras están terrílicas en todo caso sí está buena el Macedonia pobre y se acuerda que en el comercial ahí salía como la familia reunida esto sí en este comercial no se ocupa la canción de digamos la canción de Alberto se ocupa solamente la melodía la música y los relatos tienen que ser de Juan Miguel Ramírez o algo así se llama el loco sí el gallo del 9 de Mega exactamente eran de él y en el comercial se ve el entrenador así sufriendo porque Iván Zamorano no podía hacer el gol no sé si estaban jugando contra el Barcelona o estaban jugando la final de una copa algo así la cosa es que el viejo se da vuelta y como que la señora lo va a tranquilizar y de repente sale el gol el viejo Juan se pierde el gol por estar mirando para atrás lo ve que está emocionado claro y se va así como triste y de repente ¿y qué pasa? y sale Zamorano en un español pero perfectísimo bueno primero que todo quisiera dar gracias no es bueno no, claro sale un fragmento de Peter Veneno agradeciéndole al entrenador dice que le dedica el triunfo a Manuel Dodri y el viejo ahí se le caen los mocos y la mina lo abraza así como ¿viste Juan? ¿viste que se acordó de ti? y tú dices que no se iba a acordar no te mandó el juego está ganando millones se está forrando pero te mando un saludo claro un puro saludo nomás claro pero clasiquísimo clasiquísimo no, súper clásico también bueno dígalo usted ya el Happening Conha clasiquísimo también programa de humor le hace una parodia al comercial que en todo caso era ultra mega parodiable también se ve a una familia peleando le cambian la letra a la canción también es genial en todo caso bueno el Happening en verdad eran unos géneros los géneros creativos ahí pero Pebrero era uno de los mayores géneros justo con Rabanne no, pero eran a otro nivel sale el Pelado los Venegas también actuando ahí sí, por y Canitró vestido de Canitró sí Canitró vestido de Canitró y le echan la vela o sea apagan la torta y le tiran la vela la torta en la cara claro pero para acá pero sé que después pensaba viendo el video dije oye y todas las velitas que tenía no, pues si la apaga ah bueno si le hubiese caído en el ojo sí, pues es que eso es lo que iban porque llega y le tiene la torta y no era un comercial divino este era torta doña Chepa algo así pero estaba parodiando al comercial porque le fue tan bien ese comercial fue tan potente que mira todavía hablamos de ese comercial 30 años después claro 30 años después el comercial también trataba según lo que dice acá trataba de dar digamos un contexto más cercano al respeto a los mayores por ejemplo a la familia a las reuniones de familia y a la solución de los problemas también aspiraba a interpretar eso claro pero unas copas más y después se iban a volver a pelear todo el día hay que no mostrar la segunda parte exacto ahora si hubiera sido la bola los locos sacando la cuchilla y agarrando esa taja así una pelea de muerte con cuchillos eso pelea de muerte con cuchillos no sé si hay un pero creo que sí hay un comercial o sea hay una versión del comercial que es una versión extendida sí que dura como un minuto y tanto que ahí te muestran como todo lo que pasó entre medio de la pelea exactamente como que por qué se están peleando y por qué le tiran los papeles al papá porque en el comercial le tiran los papeles en la cara al viejo y nunca se sabe bueno ahora ahora se agarran a tajo sí literalmente sí pero bueno esa es la canción de semana el recuerdo que tenemos traemos nostalgia sí pues le traemos nostalgia y este recuerdito para que ahí se les caiga el carne junto a nosotros sí queda lindo oiga y todo esto también no cortale esa parte pelón cortale esta parte dale nomás y también tenemos que recordar a nuestro gran oficiador que es Rolandini y PT la nueva forma de ver televisión más de 7000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo y incluidos todos los canales premium de cine deportes adultos y más contenido de OV más 11.000 películas y 800 series servicio multiplataforma para Smart TV TV Box Apple y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox y PS4 soliciten su demostración gratis de 3 horas y si mencionan a capital de los simios tendrán un descuento al contratar el servicio para más información o consultas comuníquense directamente al Whatsapp de Rolandi más 569-7869-0812 más 569-7869-0812 Rolandino y PTB la nueva forma de ver televisión bravo grande Roland grande Roland oiga me está afectando de nuevo el 5G los chinos me están haciendo interferencias oye gracias Rolandino pudimos ver este fin de semana yo creo que una de las más grandes humillaciones que le pudo haber tocado Colo Colo ¿cuál fue? perdió 5-1 coño un lense ¿ah? ¿en serio? sí me lo perdí te lo perdiste fue histórico ¿y por qué perdí? bueno que tenía 18 jugadores con COVID entonces fueron puros juveniles eso es lo que lo que vi los jugadores si bien creo que estaban en cuarentena no sé si todos estaban con COVID o no no había uno que tenía el bicho y el otro eran 17 contactos estrechos pero no es un poco contradictorio porque en la cancha estos jugadores igual tienen contactos estrechos sí pero pero esto fue porque las Seremi no sé quién los dejó en cuarentena porque empezaron a celebrar el triunfo de la U dentro del camarín y ahí cagaron claro y ahí cagaron y más encima subieron el video y los que quedaron que fue Gil y González me parece fueron los que estaban para el doping entonces ellos fueron y se perdieron este bailecito esta fiesta pero no quedaron como contactos estrechos muy extraños pero bueno claro sí son cosas que pasan solamente en Chile y la Católica también perdió perdió la Cato así que sigue firme en la punta Audax mira tú después de seis fechas de manes peor la Católica oiga profe y nos tiene algo para esta semana para esta semana sí que les traigo una recomendación pero rimbombante venga Inglaterra 1919 el hollín y la niebla inundan las sucias calles de Belfast a ver sé que tenía problemas con el hollín pero ¿le pica el hollín? no no pica el hollín no cuando se mete en la nariz digo yo aquí nosotros nos vamos a encontrar a la mafia de la ciudad la familia Shelby sí para los que ya han visto la serie sabrán que me refiero a los Fucky Picky Blender serie de Netflix buenísima buenísima debo reconocer que la empecé a ver anoche así de ¿cómo se llama? así de así de así de me la habían recomendado mucho había visto sus trailers entonces dije sí se ve buena está como interesante pero la sorpresa que me llevé con los primeros capítulos son brutales la duración de cada episodio ronda entre los 55 y una hora un minuto 55 minutos y una hora cada temporada son son 5 temporadas y producida por la BBC Londres o sea es una una serie muy bien hecha muy bien ambientada ¿ya? que trata de los bajos fondos de una familia de criminales que son apostadores que son como la mafia local donde todo el mundo que los queda mirando los respetan le hace señas con los sombreros ellos van a los bares y los cantineros le invitan los tragos que quieran así como no ustedes son de la casa tomen lo que quieran piden lo que quieran entonces son como los dueños de de su mundo y la idea es ir viendo cómo se va desarrollando este mundo que buena la serie como digo no he terminado la primera temporada pero sí está pero muy 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 buena cada temporada tiene seis episodios y la última temporada fue estrenada el 22 de septiembre o sea el último capítulo el 22 de septiembre del 2019 en este momento la está sacando Netflix y también obviamente usted la puede encontrar en Ronaldinho y PTV porque ahí usted cuenta todo ¿Algún actor de renombre que podamos encontrar ahí? a ver o son actores no el original el original sí pero a ver si mira Stephen King que es el creador de la serie y Tom Harper que son los directores con Otto Baustruz tienen unos tiros de cámara luego sé que de repente en verdad muy muy profesional muy 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 buena la dirección tienen no sé tomas de secuencia tienen encuadre que es como cuando cuando tienen una escena fija por ejemplo que pega solamente en un ojo por encima del hombro y te mete dentro del de lo que tú estás viendo una de las mejores cosas por lo menos que encontré en estos guiones o sea en estos capítulos es que está muy bien escrita y está muy bien hecha dentro de los actores deja buscar acá Tom Hardy bien famoso Liam Nilsson aparece Liam Nilsson mire implacable James Nesbitt que también es un actor británico bien conocido a ver a ver a ver ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? el actor principal es reconocido pero no me acuerdo cómo se llama el desgraciado aquí los tengo aquí los tengo y tienen que estar aquí un reparto habitual ahí está Cillian Murphy mira el actor es el que está en Batman el que hace el espantapájaro ah ok y que después en Batman Return hace como de juez sí él es el actor principal y se manda también un actor pero increíble es buenísima ese actor usted no sé si recuerda la película Exterminio sí 28 días después ese ese fue el actor principal de esa película estaba muy jovencito sí muy distinto claro estaba muy distinto aparte que él mide la misma maquillaje y todo sí no acá las caracterizaciones como digo son muy potentes está bien ambientada sí está muy bien ambientada y lo bueno es que pelean siempre contra el comunismo y eso es muy bueno en cualquier serie ah entonces recomendable recomendadísima sí no pero de verdad no van a perder su tiempo es una serie como dirían los argentinos pochoclera o sea para hacer maratones de verdad tú te podías sentar y de hecho me vi cinco capítulos o sea cinco horas seguía sin parar y después porque me dio sueño si no hubiera seguido viéndola y yo creo que durante esta semana me la voy a terminar porque de verdad están buenas a ese nivel así que totalmente recomendable veanla veanla con realidad veanla con confianza que no van a perder tiempo o sea van a la segura con los Peaky Blinders entonces aparte de Rolandino ¿dónde la podemos encontrar? en Netflix la pueden encontrar ¿es original de Netflix? no es original de la BBC pero la transmite en Netflix lo que deberían hacer con Doctor Who desgraciado que es original de la BBC ah o sea esta serie se transmite por el cable también me parece que sí me parece bueno si es de la BBC a lo mejor se transmite sí pero ahí tienen a los a los malditos Peaky Blinders que pucha que vale la pena vale la pena verlo buena profe y usted de una station ¿qué nos trae para esta semana? mire profe yo voy a hacer bien cortita yo en algún capítulo pasado hablé de un exploit o de un desbloqueo que se había descubierto después de 30 años para la Play 1 pero que en definitiva se necesitaba un juego en específico para poder hacer este desbloqueo y poder jugar nuestros juegos piratillas o copias de seguridad como se le dice ahora la verdad que ya se amplió este desbloqueo y no es necesario tener un juego en específico un juego original pero sí se necesita tener una tarjeta de memoria entonces es un exploit que funciona perfectamente que se necesita también hacer mediante una Playstation 2 la Playstation 2 ya tiene un exploit para poder hacer esto mediante un DVD uno quema un DVD y se puede hacer pero espera esa tarjeta de memoria ¿es la clásica memory card que iba en la Play 1? sí po' la clásica memory card usted puede pillar la original ya a esta altura que la pilla más o menos carita en el mercado pero todavía está la alternativa que rondan por ahí es un precio súper accesible no estoy hablando más de tres luquitos entonces usted modifica mediante unos archivos esta memory y lo que sí esta memory solamente después va a servir para hacer este exploit queda inservible para salvar partidas salvar juegos salvar avances de juego no le sirve no le va a servir más entonces es recomendable que tengan dos tarjetas en este caso una para hacer el exploit y la otra para que usted pueda ir guardando los jueguitos guardando las partidas entonces usted mediante este exploit que se llama Aniquilator Memory Card es la versión 2.0 modifica esta tarjeta de memoria con un archivito mediante también el conjunto la Play 2 usted inserta la tarjeta de memoria la consola lee el exploit y ya usted perfectamente le puede poner su juego copia de seguridad piratilla de cualquier forma la compatibilidad es al 100% al 100% buenísimo así que para los amantes del retro como uno que es juego importante para Play 1 aparte del Resident Evil por ejemplo tiene Scylix tiene Castlevania tiene Hander tiene Mortal Kombat tiene Final Fantasy o tiene un catálogo pero inmenso de juegos entonces hay muchas personas por ejemplo como yo que en su tiempo no desbloqueamos la consola y nos quedamos con la consola bloqueada por decirse solamente jugando juegos originales y a esta altura ponerle un chip a ese tipo de consola ya es prácticamente imposible porque los chips ya no se fabrican los chips de desbloqueo y hay muy pero muy poca gente que haga esa pega o sea con esto ya se va a poder ocupar para jugar lo que tú queráis después con esto después tú podés jugar lo que queráis pero tienes que seguir quemando discos claro uno ahora sigue quemando discos pero los discos todavía son asequibles todavía son baratos pero llega a solucionar un problema de los que teníamos las consolas bloqueadas y no podíamos ya hasta la altura desbloquearla con el chip para poder ocupar otros tipos de métodos y copias también entonces en nuestras redes sociales vamos a estar dejando los links de los tutoriales y también los links de descarga de estos archivos es súper simple no es nada complicado hacerlo para que los que tienen la consola así se atrevan y lo hagan y vayan probando si les gusta la modificación de consolas y los exploits así que eso pues profe buenísimo oiga para finalizar me gustaría primero agradecer a la gente que nos escucha hasta este momento también pedirles que se pasen por nuestro canal de youtube hay videos bastante interesantes sobre las películas que estuvieron en los oscar para las que si ya vieron las películas vayan a ver las recomendaciones y que si pueden por favor darle al botón suscribir que estamos en campaña para llegar a los mil suscriptores necesitamos llegar a los mil y vamos en el 20% técnicamente en el 19% pero vamos que se puede vamos que se puede así que todo suma todo suma así que cualquier todo suma todo suma recomiendo a sus amigos díganle mira estos pobres hueones quieren llegar a los mil así que ríamonos entre todos juntos de ellos cuando lleguen a 999 claro no importa que sean boots claro no importa no importa este tiene boots póngale nomás también y eso por mi parte con eso me despido un gran saludo a todos y si Luchito ya también para ti ya ya eso hoy estamos llegando al final de este capítulo agradecido siempre a la gente que nos escucha oiga esta semana es el día de la mamá así que vamos a saludarlas anticipadamente a todas las madres y con mucho respeto también a todos los a la U y a los Paco que tengan un lindo día que después vamos a grabar el podcast y vamos a estar ya pasados de la fecha claro entonces cabros cuídense mucho los queremos cuídense del bicho ojalá ya salgamos vamos saliendo de a poco de las cuarentenas y nos escuchamos la próxima semana chau 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 chau